Las diarreas y problemas gastrointestinales representan el 70% de las causas de atención en salud, en conjunto con las infecciones respiratorias, problemas dermatológicos y la deshidratación de los niños, niñas y adolescentes migrantes, en tránsito que pasan por la Estación Migratoria Sur, Emisur. Entre marzo y mayo de este 2024, más de 5.000 personas fueron atendidas por médicos y enfermeras en este lugar, de las cuales 122 mujeres estaban embarazadas y más del 50% fueron niños, niñas y adolescentes. Bueno, yo tengo aquí tres días que llegué acá y nos recibieron bien, bueno, nos atendieron bien los médicos y esas cosas. Hubimos golpes, esas cosas, pues, entonces es bueno, es importante que nos revisen y nos atiendan también por los médicos. Me dieron un kit con toallitas y cosas así, pues, pañales para él y esas cosas. La atención se realiza gracias al trabajo conjunto entre la Fundación Cadena Costa Rica y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, organizaciones que unieron esfuerzos para brindar atención en salud de primer nivel para los niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia y sus familias migrantes en tránsito. Adicionalmente, se brindó asesoría y acompañamiento a más de 200 familias sobre la lactancia materna, estimulación temprana y cuidado infantil. Costa Rica está experimentando el aumento de los flujos de población migrante en tránsito a través de sus fronteras. Según estimaciones de UNICEF, se calcula que en el 2024 podrían cruzar la selva del Darien cerca de 800 mil personas, entre ellas 160 mil niños, niñas y adolescentes, quienes necesitarán asistencia humanitaria tras su paso por Costa Rica, dado los múltiples desafíos que enfrentan en su trayectoria. Desde marzo, UNICEF apoya en la contratación de dos profesionales de medicina y dos profesionales en enfermería. Para los consultorios, un enfermero para realizar la clasificación de las personas acorde a su condición de salud y urgencia, recibir atención y una asesora de lactancia materna. Además, apoya en la compra de insumos como toallas femeninas, gazas, resucitador manual pediátrico y para adultos, vendas elásticas, oxímetros, termómetro, espéculos, repelentes, insecticidas, alcohol, mascarillas y otros. Actualmente estamos recibiendo en lo que es el CATEM personas que vienen desde el Darien y están presentando necesidades en salud, ya que presentan cuadros de diarreas, problemas respiratorios, problemas de piel, algunos con enfermedades infecciosas y en este grupo está constituido desde adultos, niños, mujeres embarazadas, mujeres lactantes, adolescentes que requieren la atención. Por lo tanto, UNICEF apoya lo que es el contenedor humanitario con dos médicos y dos enfermeras para proveer esta atención en salud. Adicionalmente, tenemos un enfermero en la zona de triaje que es la que clasifica y le da respuesta a las personas, ya sea que tengan que esperar o no. Asimismo, si él puede resolver alguna situación en salud que no requiere la atención médica, lo puede hacer. Entre los apoyos adicionales que estamos brindando es la provisión de insumos no médicos para esta atención en salud que van desde jabón, el uso de gasas, lo que son las pesas, las tallas, oxímetros, para que puedan tener los materiales para dar esta atención de calidad. Según datos del área rectora de salud de corredores, la mayor cantidad de personas en tránsito irregular con situaciones de salud en frontera sur, tienen entre 0 y 9 años y de 30 a 39 años. Un 52% de las personas atendidas son mujeres y un 48% hombres, principalmente de nacionalidad venezolana, colombiana y ecuatoriana. Como parte de este servicio, los profesionales brindan información para la salud a través de capacitaciones a la población migrante en tránsito y sus familias sobre prevención de enfermedades, higiene y lactancia materna. Para esto último, UNICEF apoyó con la construcción de una sala de lactancia materna que ya está en funcionamiento.